¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríete al canal! ¡Suscríbete al canal! un gorro y baila banda, un gorro y que baile banda, ahí va yo le canto, ahí yo le canto, en la bota, la bota, la bota, vamos por otra pregunta, vamos por otra pregunta, Fuertes cuéntele, trae un bebé, un bebé, un bebé, uno, ay, 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 no se me vaya a caer aplauso fuerte para mi amiga, por favor, hola, cómo estás, el bebé no más está así, aplauso fuerte para ella, contamos las preguntas, si es tan amable, regresa el bebé, muy amable, contamos y cuántas son, por favor, y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, aplauso, el reto a vencer son cinco preguntas, ok, así es que córrale y hágalo fácil, contamos y dice, una, dos, tres, venga, ahí viene rápidamente musiquita, Ramos, que no se le caiga, cada segundo es vital, dice, busca a alguien del público y dile un piropo bonito, a quien tú quieras, yo te ayudo, a un muchacho, a un muchacho, piropo bonito, qué chulo está, vamos por otra pregunta, vamos por otra pregunta, rápido, por otra pregunta, ahí está, eso, eso, muy bien, gracias, dice, nómbrame a uno de los dos jugadores de la Sub-17 que metió gol en la final, vamos por otra pregunta, esta no cuenta, esta no cuenta, esta no cuenta, nomás lleva una, nomás lleva una, vamos, 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 dice, ve al público y dale un beso a quien tú quieras, a quien tú quieras, ay, 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 no, cómo no, ahí está, ahí está, ya se lo dio, otra pregunta, córrele señora, dice, dice, cómo se llama, cómo se extinguieron los dinosaurios, por un meteorito, perfecto, por un meteorito, por un meteorito, ese tiempo, o ese tiempo, señores, ahí me gritan fuerte, ve y dale una nalgadita a quien tú quieras, pero que se vea, que se vea, uno, tiempo, tiempo, gracias, aplauso fuerte para mi amiga, esa ya no cuenta, la regreso, por si hay algún empate, señora, se la regreso, gracias, muy amable, me la contesta, no, no es cierto, contamos las preguntas correctas, mi amiga número 3, contestó, una, una, dos, tres, tres, cuatro, cuatro preguntas, así es que la ganadora, le dicen la correcaminos de Tepic, es mi amiga número 2, mi amiga, se lleva nada más y nada menos, tráigamelos para acá rápidamente, señorita Norma, se lleva nada más y nada menos que 300 pesos en vales de producto Calzapato, para que los caje ahorita mismo, mi amiga, véngase para acá, por favor, mi amiga se lleva 200, mi amiga se lleva 200, y el aplauso fuerte de todos ustedes, por favor, fuerte el aplauso para ellas. Pues muchas gracias a nuestros amigos, por lo pronto yo te invito a que te vengas próximo miércoles, último día de grabación. Así es, próximo miércoles. Próximo miércoles 24, 23, ya perdí la cuenta, pero próximo miércoles es último día de grabación, ya regresamos a clases y por lo pronto hoy tenemos, vamos a regalar 500 pesos en vales de producto Calzapato, un vale, así es que mi amiga Gaby, muchas gracias Gaby por aguantarnos todo verano aquí, eh. Ay, contraria, aquí está su casa. Gracias, venga, yo los invito a que te vengas aquí a Plaza Forum, muy bien, el primero que no gana es Maricruz Ramírez, todos, todos. El segundo, por favor, que no, que le camina también, es nuestra amiga Concepción Contreras. Y el ganador de 500 pesos con esta mano, santa y bella, es nuestra amiga. Ah, me faltó, me faltó, me faltó, era que pasa, nuestra amiga Giraly Janet López Flores. Giraly Janet López Flores a la una. Giraly si se fue por ahí a algún lado, levánteme la mano a las dos. Giraly si no está, saco otro a las tres. Otro, directo, directo, directo. Nuestra amiga. ¿Eh? ¿Qué dice? Chía Aguayo. Chía Aguayo a la una. Chía Aguayo a las dos. Ahí viene. Chía Aguayo a las dos y media. A las dos y tres cuartos. A las, a las, a las. ¡Aplauso! Amiga, ¿tú eres Chía Aguayo? Lía. Ah, perdón. Lía, con razón, si era él, no era C. Lía Aguayo, fuerte el aplauso. Muchas gracias, Gravi, por la invitación. Que te vaya bien, fuerte el aplauso para Gaby, licenciado Mercotecnia. Y mi amiga se lleva nada más y nada menos que 500 pesotes en vales de producto calzapato para que te vayas y te los gastes ahorita en este momento. Fuerte el aplauso para mi amiga Lía Aguayo. Gracias, Lía. Qué suerte tienes, ¿eh? Dile, deberías de comprarle un boleto de lotería a tu papá. Vámonos, no te vayas. Yo me despido de ustedes, nos vemos el próximo lunes por televisión, próximo miércoles en la grabación, última grabación de Club del Cinco en Plaza Forum. Gracias, que pasen. Buenas tardes. Con permiso, este es aquí y ahora para Club del Cinco. Plaza Forum, Tepic, la mejor plaza en todo Nayarit, presentó. ¡Esto es Club del Cinco! ¿Listos? Todos conmigo vamos a cantar. Yo, Pestañita, los invito a jugar, a jugar, a jugar. ¡Ganamos! Un, dos, tres, cuatro, Club del Cinco. Ríe, juega, brinca, corre, gana, canta, salta, baila. Un, dos, tres, cuatro, Club del Cinco. ¿Ya están listos, chavos? Pero gritan fuerte conmigo todos. ¡Club del Cinco! Un, dos, tres, cuatro, Club del Cinco.